A veces trato de entender Porque no me amas como ayer De esa manera de especial Yo tengo claro que fui yo Que rompió tu corazón Pero sé que puedes ver que yo No soy el mismo No soy igual Solo quiero demostrar Que te puedo enamorar Mírame Estoy aquí Abriéndote Mi corazón Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Que puedo ganarme tu amor Yo sé que puedo ganarme tu amor Por favor, dame la oportunidad, mi amor Yo sé y es normal que tengas temor Pero aseguro que seguro Contigo soy mejor Te quiero llevar al cielo Llegar al espacio Jugar como la brisa Con tu pelo lacio Decirte secretos Brincar en la lluvia Sentarme a tu lado A ver cómo estudias Ya te dije que me sentía viejo ¿Por qué no te enamoras? Y llegamos a viejos juntos Tomándote la mano Darnos besitos Definición de un amor infinito Qué bonito Amorcito Y del juro Siempre estás presente Si imagino mi futuro Tómate un chance Esto es real Date cuenta Somos al Saragüe Mírame Estoy aquí Abriéndote 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 Mi corazón Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Que puedo ganarme tu amor No soy el mismo No soy igual Solo quiero demostrar Que te puedo enamorar Este es Nada más y nada menos Que Mikey Medina Oye No soy el mismo No soy igual Si me das la oportunidad Te lo puedo demostrar Oye Directamente Mi cuarto Estudios Mi cuarto Literalmente Está durmiendo Hacemos música Con sentimientos J M D O D Eso te olvida Yeah Shout That's not me Hey I ¡Gracias!